Estar contigo como estar de vuelta en Puerto Rico Todo lo que ella se me hace decir ay bendito Pues las bendiciones están siguiéndome Como Leila del Encanto me encanta quererte He viajado a un par de lugares y no se comparan Tienen sus encantos pero ninguno iguala Tú creaste el mundo y a PR lo hiciste especial Y la vi en pequeña con mucho para darte Me acuerda a ti a como eres Son grandes, se multiplica en detalles Y hace real lo imposible Como lograr que Gris y Cristian de ti hable Estar contigo como estar de vuelta en Puerto Rico Todo lo que ella se me hace decir ay bendito Pues las bendiciones están siguiéndome Como Leila del Encanto me encanta quererte Me encanta quererte Me encanta quererte Todas las bendiciones están siguiéndome Como Leila del Encanto me encanta quererte Tú el sol, yo el aire Estoy feliz cuando tu luz está abrazándome Qué rico se siente Yeah, yeah, yeah Como las alas de la playa Me da una sensación Mil bendiciones pa' mi alma Quiero nada sobre las alas de vida Qué rico El calor si está en Puerto Rico Si te tengo a ti el día se pone más bonito Mi mente tú la ves aloha Y a los problemas Ya le dije aloha Yeah, yeah Bye, bye Hasta lo que no sea nice Este pasito, pasito como D.Y. Baby, baby Ya to' mi gente sabe lo que hay Que mi vida oscura tú la pusiste white Estar contigo es como estar de vuelta a Puerto Rico Todo lo que hace me hace decir Ay, bendito Todas las bendiciones están siguiéndome Como Leila del Encanto me encanta quererte Me encanta quererte Me encanta quererte Todas las bendiciones están siguiéndome Como Leila del Encanto me encanta quererte Te vendo, papá, yo tú sí lo ves No importa qué es lo que yo he hecho Tú me quieres Yo no te metes, salió el solecito A los cuatro vientos tu nombre yo grito Yeah, yeah, yeah Tu amor es suficiente Como cambios mi vida y el ambiente Y lo que haces por mí Y sé que lo haces por ti Porque Dios que yo conozco me hace fuerte Me encanta, me encanta quererte Como el sol baja en el oeste De seguro siempre yo estaré De seguro siempre voy a estar Mi borriqueña me la de loba Eres bendición completa y toda Cuando estoy contigo me siento de cari' low Un café es café, now I need you now, yeah Estoy contigo es como estar de vuelta a Puerto Rico Que Dios que me hace vacío y bendito Que las condiciones están siguiéndome Como Leila del Encanto me encanta quererte Me encanta quererte Me encanta quererte Con las condiciones están siguiéndome Como Leila del Encanto me encanta quererte Me encanta руб B o cuánto es eretin Esta es el lugar donde soy feliz Toda lo que soy te lo debo a ti Nad No como ser de aquí como el coquis Leila del Encanto me acuerda a ti Este es el lugar donde soy feliz Todo lo que soy te lo debo a ti Nada como ser de aquí como el coqui